¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo ReparaTúMismo. En este vídeo vamos a ver la modificación del inflador de balones, el inflador de ruedas, que ya os presenté en un vídeo anterior. El mismo, para poder funcionar, teníamos que realizar una serie de funciones, que ahora vais a ver. Enchufamos el mismo a la red eléctrica, teníamos el botón de encendido y apagado, lo pulsábamos y teníamos que pulsar un pulsador, activar un pulsador para que el compresor se pusiera en marcha. Oímos el zumbido del compresor, pero el mismo no se pone en marcha. Pulsamos y el compresor arranca. Paramos y para volver a ponerlo en marcha teníamos que volver a pulsar el pulsador. En sí, no es que sea una tarea demasiado engorrosa, pero sí que complica un poco el funcionamiento del compresor. Vamos a hacer una modificación eliminando la parte del pulsador y conectando un condensador directamente entre la bobina de trabajo y la bobina de arranque. El terminal superior es el terminal común, entre este y este aplicamos 220 voltios y en el momento que damos un pulso en la bobina de arranque, el compresor se pone en marcha. Pues ese pulso lo vamos a suprimir y vamos a conectar un condensador en paralelo entre la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Y ya veremos cómo directamente con un solo botón conseguimos el encendido y el apagado del compresor. Vamos allá a ello. Coloco la cámara. Una vez colocada la cámara procedemos a eliminar las partes que actualmente ya nos servirán. Bien, soltamos la raíz de que coloque, tendremos los cables libres, por lo tanto identificamos el cableado que va a la bobina de arranque del compresor y eliminaremos el pulsador que tenemos en el interior del aparato, en el interior de la caja. Ahora, tenemos suelta la bobina. Identificamos los dos cables que irán a la bobina de trabajo y el terminal común. Sacaremos el cableado y desmontaré la parte del pulsador del interior de la caja. Voy a ir desmontándolo y ahora lo vemos. Una vez eliminada la parte que nos sobrará del circuito, la parte que iba de la bobina de arranque al pulsador, he sacado el pulsador de la caja, he sacado los cables que llegaban al mismo, esta parte la eliminamos y ya resumiendo nos quedaría los dos cables de entrada de alimentación. Uno irá directo al interruptor y retornará para conectarse a la bobina de trabajo que tenemos aquí. El otro cable de alimentación se conecta directo al terminal común y lo llevamos hasta la bombilla para poder tener indicación luminosa de funcionamiento. Sencillamente. Por eso tenemos dos cables de subida, uno de ida y otro de vuelta, azules, y un único cable negro que llega hasta la bombilla, que es el indicador luminoso de funcionamiento. He estado haciendo pruebas con diferentes condensadores. Condensadores de 4 microfaradios, 8 microfaradios, 14 y 16. El compresor arranca adecuadamente a partir de unos 10, 14 microfaradios. Con 10 no lo he podido probar porque no tenía ninguno. Con 14 microfaradios vais a ver que arranca sin ningún problema. Y si le ponemos 16 microfaradios, arranca completamente bien. Ya digo, sin problema ninguno. La conexión del condensador es muy sencilla. Tan solo necesitamos dos cablecitos con sendos terminales Faston colocados en sus extremos. Conectamos el condensador y llevaremos un terminal al cable que tenemos en la bobina de trabajo. De todo esto, de todas maneras, haré un pequeño documento que colgaré en la página web y tendréis para descargarlo. Pero bueno, las conexiones de los compresores la verdad es que no tienen generalmente excesivos problemas o complicaciones. Y el otro terminal lo llevamos a la bobina de arranque. Apretamos el mismo y con esto ya tendremos a punto el compresor para poder comprobarlo. Un terminal al común, un terminal a la bobina de trabajo, un condensador que puentea la bobina de trabajo con la bobina de arranque. Y con nuestro interruptor controlaremos el funcionamiento del compresor. Enchufamos. Comprobamos. Y tal como veis, el compresor arranca a la primera. Vamos a quitar un poquito de luz para que podamos ver el indicador luminoso. Ahí le tenemos. Ahí le tenemos. Y tal como podéis comprobar, el compresor está arrancando sin ningún problema cada vez que activamos su interruptor. El consumo de corriente que pasa a través del condensador y alimenta constantemente la bobina de arranque es mínimo. Por lo tanto, no se daña el compresor y podemos funcionar con dicho condensador conectado constantemente. Es exactamente lo mismo que tendríamos para los compresores de los aparatos de aire acondicionado, que siempre tienen un condensador alimentando la bobina de arranque. Tal como habéis visto, tenemos modificado el circuito de nuestro inflador de balones, balones de ruedas. Los indicadores que había colocado en la tapa de pulsar el botón RACE de arranque del compresor los podemos eliminar. Igual que el de no arrancar con la manguera conectada, ya que... Con la manguera cerrada, mejor dicho, ya que a la manguera le quité el cierre central, por lo tanto, la misma siempre está perdiendo aire en el momento que ponemos en marcha el aparato. Por lo tanto, no hay riesgo de que pueda explosionar o que pueda reventar por sobrepresión. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos para tú mismo. Y ya como añadidura para terminar el vídeo, aquí vemos cómo queda todo nuevamente montado en la caja. Me ha quedado el hueco del pulsador que teníamos inicialmente. Lo taparé con un trozo de plástico adhesivo o un trozo de metal. El indicador luminoso de encendido y el condensador sujeto con una abrida en un lateral. Sujeto al tubo de aspiración. He conectado la alimentación y lo ponemos en marcha. Tal como veis, funciona perfectamente. Ya no necesitamos el pulsador para darle arranque al compresor. Por lo tanto, no tenemos peligro de que se nos olvide. Dado el arranque, no le pulsemos y se nos queme la bobina del compresor. Pues nada, espero que os haya gustado esta modificación y os sirva de ayuda. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!